Hola soy Gerardo Sonicit Hola el rey banana, yo te apoyare y te ayudare a hacer noticias de Chicken Goon para que tomes tus bonitas vacaciones y espero que, estes bien bro, y un saludo para ti el rey banana Un saludo para los youtubers de Chicken Goon, un saludo a, el rey banana, un saludo a, de Emanuel Z, un saludo a, J.R. Crack, un saludo a, C.S.R. Pancel, un saludo a, Landa Cabal Espero que ellos lo vean bien